¿Os gustaría que se vieran vuestros sueños? No, no, no. Esos primeros escondidos para siempre. Pero si es algo que no controlamos. En el fondo no nos podríamos hacer responsables. Yo no sé hasta qué punto. Yo a veces discuto con alguien y luego sueño cosas muy malas. ¿Y por la noche lo matas? Yo sueño mucho que matas. ¿Que matas a gente? Ha matado mucho el sueño. El sueño sí, y eso no me gusta. ¿Y has matado ya a mucha gente? Oye, ¿ya has matado a gente y luego has discutido con ella en sueños? ¿Al revés? ¿Ya has matado a gente y se ha muerto luego? Oye, no, pues va. ¿Que eso sería lo más preocupante? ¿Has matado a alguien de esta mesa? No soy tan importante. ¡Ha matado al papa! ¡Ha matado al papa! De todas maneras, sueñas con matar a gente. Yo la verdad que me lo suelo pasar bastante mejor en los sueños. Pues depende de sueños.